Familiares y amigos asistieron a la misa de cuerpo presente del jurista y experto en relaciones internacionales Mauricio Erdocia. La homilia fue presidida por el padre Enrique Martínez, quien destacó su trabajo en la defensa de la soberanía nicaragüense. Mediante el talento, mediante la preparación de los grandes foros internacionales, La Haya, por ejemplo, estamos frente a un gran nicaragüense, de los más grandes, sino el más grande que ha dado Nicaragua en los últimos tiempos. Y este hombre ahora nos deja, nos deja seguramente también con dolor, contemplando a esa Nicaragua a la que él tanto amó y le dedicó tanto tiempo y tanto sacrificio y tanta preparación y tanto talento, empleados para ver una Nicaragua mejor, una Nicaragua libre, una Nicaragua en democracia. El ex embajador José Antonio Velázquez destacó que Erdocia ayudó a mantener la integridad territorial del país. Además, Mauricio Erdocia fue un maestro. Mauricio Erdocia tuvo sus sentidos y tuve la suerte de compartir con él el poder emprender proyectos educativos porque confiaba, Mauricio, en que la educación es el instrumento fundamental para poder transformar la sociedad, cambiar las mentes de las personas a través de la educación. Por eso siempre estuvo a la parte de su actividad diplomática, de su actividad política, fue un maestro. Entonces, aquí tenemos en la presentación de Mauricio Erdocia un legado sumamente importante para Nicaragua y para Centroférica. Erdocia falleció a causa de un infarto fulminante este 21 de enero. Sus restos descansarán en su ciudad natal León. Fue destacado en la defensa de la soberanía de Nicaragua en La Haya y también ayudó en la conformación del SICA. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.